Hoy en El Explicador, las celdas de combustible son dispositivos que convierten la energía de una reacción química en electricidad. Estos aparatos son caros y poco eficientes, pero con la ayuda de una sustancia común adquieren características muy atractivas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio detallado de un tipo de estrellas especialmente llamativas y dramáticas ayuda a establecer mejores mecanismos para medir distancias extremas en el universo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.